hola hola a todos y a todas bienvenidas a este vídeo mi nombre es Lupita Rios y gracias por estar aquí muchachas el día de hoy les tengo un mini haul nada más quería pasar a saludarlas y a compartirles estas prendas de Motive creo que así se pronuncia lo que así se pronuncia es una línea de ropa con unos diseños súper padrísimos una calidad hermosa que me encanta he estado ordenando alguna que otra cosita de ahí ya les había platicado eso es una colección vamos a llamarle lujosa de Shein la pueden conseguir en la página oficial de Motive.com o también en Shein en una sección que tienen arriba les voy a compartir los estilos que elegí este vestido que traigo yo lo compré ya hace como unos dos meses yo creo nada más que nunca se los enseñe pero está demasiado bonito es en lo personal siento que es de una calidad diferente se puede ver los colores todo ya les había mostrado les digo unas prendas que había ordenado también de aquí déjenles enseño miren ya tengo aquí las prendas que me enviaron ya las pueden apreciar mejor el vestido el set y otro vestido así que voy a armar unos pequeños outfits y ahorita les enseño para que vean que no sólo les estoy mostrando esto sino ya desde hace tiempo les he venido hablando de la calidad esta blusa por ejemplo se las mostré en alguno de los blogs bueno no de los blogs de los hauls pasados y está demasiado hermosa les decía que era una prenda especial porque va con todo al igual que este saco que también está hermoso siento que tienen ese toque súper elegante en estas prendas y me encanta si encuentro los links se los pongo abajo ok miren así viene el empaque vamos a sacarlo y abajo viene otra prenda así que son este varias prendas esta es la colección de naturaleza nature collection y yo elegí los outfits ellos me la enviaron para enseñárselas y dice que cuando la vida se pone ocupada simplemente respira este miren qué hermoso el paquete no sé si todas las colecciones vengan así las bolsas esta es la primera prenda que es un vestido y la verdad para salir para que se me hace tan bonito miren el estampado me los voy a estar midiendo para que lo vean puesto este es de lino de materiales a lo suficiente grueso en mi opinión para que no estés de transparente porque con el blanco si puede ser a veces difícil usar prendas íntimas este es el primer outfit este vestido en corte a me gusta que tiene bolsa es un corte muy femenino y agregué estos tacones para darle un toque de color un consejo que les puedo dar es si quieren algo más más elegante pueden agregar un saco en la parte de arriba y miren qué bonito se ve ya no estoy acostumbrada a tener tacones se ve súper súper elegante les enseño con el mismo blanco o ahorita les muestro con el negro los cortes me encantan muchachas súper elegantes déjenme pongo uno negro para que este no tiene el corte tan bonito como aquel pero así se viera vamos a ver la siguiente prenda es un chalequito no sé si han visto que se están usando los chalequitos otra vez la calidad muchachas se puede sentir súper bien diferente hermosa como se usara mucho más cara en mi opinión los cortes pero vamos a ver cómo se ven puestos miren qué bonito horma este a pesar de mi pancita si me quedó siento que se ve bonito mucho pero si quedan los cortes muy bonitos siempre el utilizar colores claros nos va a ayudar bastante a verlos más elegantes más pulidas obviamente el cabello accesorios en un solo tono dorados o plateados siento que ayudan bastante en este caso estoy combinando un poco la bolsa con los lentes que voy a estar usando y no sobrecargar en accesorios el bolso y lentes y unos zapatos en color color piel como saben estoy embarazada así que necesito espacio para crecer esta pancita necesito bastante espacio y las ordenen en talla l ok esto es un vestido que se me hizo muy bonito como de maternidad pero no bueno no todo tiene que ser blanco negro beige neutrales también podemos agregar un poco de color y obviamente estampados así que se me ocurrió que para esta es siguiente vestido tapadito el corte nube en el pecho y tiene botones ahorita lo van a ver combinarlo con esta bolsa como pueden ver el vestido es tiene un poco de pop de color y la bolsa le va a agregar ese extra que sería nuestro estampado para que no sea tan aburrido andar elegantes sin mezclar tanto con tanto el vestido está abajo de la rodilla lo cual lo hace muy elegante y de accesorios dorados nada más y unos lentes negros completamente y acá tengo otras prendas déjenme las mido y les enseño los outfits que armo mejor porque aquí no se alcanza a ver pero estoy sacando o miren este es un set ajá es el se tiene con su pantalón a ver si me queda y esta siguiente me parece que es un vestido también esta es la silk collection dice que es elegante fresca ligera miren este siguiente vestido que hermoso otra vez los cortes muy nada escandalosos cubiertitos para las que no les gusta andar enseñando tanto no se ve absolutamente nada hasta donde tiene que llegar tiene aquí este ajuste en la cintura que queda muy bonito tiene bolsas y cortea a mí no se me ve muy ceñido por obvias razones pero si yo tiene espacio para seguir creciendo me gusta mucho y lo combiné con una bolsa dorada en ocasiones pensamos que el color dorado y si se puede llegar a ver muy voy a llegar a ver chafa si es muy dorado en este caso estoy usando esta bolsita y también lo podemos agregar y vernos elegantes con un poco de dorado dorado siento que este horma muy bonito aquí en la cintura e independientemente si estás embarazado no se ve bonito no me lo alcancé a subirse a la parte de atrás por si ven en el espejo y me encanta el color les digo un poquito de color no nos hace daño me encantan las bolsas y esta última prenda que tengo aquí es una ¿qué es? pensé que era una bata es otro vestido también los cortes me he hecho ya súper elegante déjenme este siguiente outfit es un vestido otra vez en corte A la parte de arriba en lo personal se me hace elegante porque no estás enseñando mucho eres discreta creo que si enseña uno mucha piel puedes no vulgar pero se ve más elegante en cubierta y con un saco en un tono neutral creo que queda muy bien igual puedes usar uno blanco pero solamente para combinar con la bolsa un poco y los tacones que estoy usando son transparentes nada que llame la atención demasiado el vestido elegantísimo me encanta y el saco les digo les digo hay espacio para cruzar la pancita este material es como no se como se llama pero está gruesito trae un cintito aquí aquí tienen un montón de prendas pero en especial les quiero hablar de esta colección que es la colección de naturaleza Nature Collection dice que selecciona los colores y los materiales dependiendo como ejemplo aquí dice que es Sunshine este es Water y este es de flores y tienen diferentes colecciones si gustan pasar a checarlas bueno muchachos hasta aquí ha llegado el video de hoy ojalá y les haya gustado las ideas que les compartí son cortas pero al punto espero que lo disfruten y dejen un comentario si les gustaría como un video así tipo con más consejos de su servidora y pues les dejaré el link abajo en la descripción para que vayan a checar las prendas que les enseñe recuerden que son no son prendas para todos los días a menos que quieras un estilazo así todos los días pero son para ocasiones especiales ocasiones formales algún evento más de gala que tengas donde en ocasiones tenemos que pulirnos un poquito más nadie nos ha enseñado tenemos que hacer muchas fallas errores a la hora de vestir pero si de algo les sirve mis consejos pues se los dejo aquí muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video hasta luego no 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 no